¡Vamos a iniciar, señores! ¡República Zonguera TV! ¡De la calle 7! ¡Pasar Calahera! ¡Calle Gurgeras! ¡Villavitona presente! ¡Activos de la calle 7! ¡Venga! ¡Publicidades en Taz! ¡Siempre con sonido Partenón! ¡Estamos iniciando! ¡Esta noche, malditos Gilers! ¡Ya nos acompaña! ¡Famoso Berna! ¡Voy para Toño! ¡Venga dice! ¡Desde Cuernavaca, Morelos! ¡Ya presente! ¡Vamos, Inalcanzables Chicos, Patria! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Basta los gallos! ¡Flexiones Vázquez! ¡Ahí está Profecciones Dance! ¡Ya nos acompaña! ¡Mira cómo dice! ¡Ya llegaron los niños Carazón de Ángel! ¡Ya presenten! ¡El famoso Bumper! ¡Ahí está para Nelly! ¡Venga! ¡Y es así como iniciamos! ¡Sonido Partenón! ¡Y ahora es otra cosa! ¡Y ahora es otra cosa! ¡Mira cómo dice! ¡Ahí está para mi pequeño Miche! ¡De Pox! ¡Y su amor, amor, amor! ¡El pequeño Toñet! ¡Y de San Berra! ¡Del Luce! ¡Chontes! ¡Aroquecí! ¡Panteno! ¡Ahí está Profecciones de Chácharas! ¡Tola y Estía Mix! ¡Cruz del Alto! ¡Es el famoso Guacho! ¡Miria! ¡Ya presente! ¡Ahí está para mi Barrio de la Luz! ¡Y ya nos acompaña! ¡Ahí está para mis inalcanzables! ¡Pantia! ¡Hola C4! ¡Sí señor! ¡Pantia! Para Profecciones de Taz ¡El famoso Pollo! ¡Está para Javi! ¡Hast al Gabacho! ¡Esta para Taz! ¡Le mandamos un saludo! ¡Mira cómo dice! ¡Rosso! ¡Solo Chimo Candelas! ¡Uro Mecameca! ¡E acontece! ¡Hijiot nos acompaña! Y señor Y eso sí como iniciamos Venga Y señor, soy un muy especial Esta noche Hoy para mis chicos solitarios Ya nos acompaña Venga Vamos a bailar Llegó la cumbia Cumbia con sabor Dale Ahí están para mis chicos malos Izúcar de Matamoros No los niños malos Porque ya nos acompaña Bienvenidos hoy Ándale A Sabia Victoria Ya presentes Estamos de la calle 7 Ahí está Maresejera Discos y felicidades en Taz Mira como dicen Llegaron los flagosos Por el 16 Vamos a Rufis Hoy con quien Y en Zoymen especial Ahí está para la banda corrupta Cruzan Mickey Y ya nos acompaña Y ya nos acompaña Y ya nos acompaña República Sonidera TV República Sonidera TV Dime Aquí está Maresejera También arras